Cuadrillas del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo y los mismos familiares que llegaron al cementerio de La Recoleta, en Asunción, limpiaron los pasillos del Campo Santo y otros muchos del país suramericano como preparación para conmemorar el Día de los Difuntos. Las autoridades volvieron a concienciar sobre la necesidad de sustituir con arena el agua de los recipientes dedicados a los seres queridos dentro de la lucha contra el Aedes aegypti, vector del dengue. La idea de las autoridades de salud es que los cementerios dejen de ser lugares de gran reproducción larvaria del mosquito transmisor del dengue, el zika y el chikungunya, según Aparicio Udrisar de Cenepa. Con la cantidad de concurrencia de personas es importante más bien para que les llegue también la información de que es bueno hacer esto, poner la tierra en los floreros, tener siempre los cuidados que se dejen de tener para poder evitar el criado de los mosquitos, porque el índice es muy alto en estas zonas y más en los cementerios que se dejan basura, no solo floreros con agua, botellas, latas, todo lo que podría acumular agua. El ir y venir de las presiones por la avenida principal de este cementerio a Sunseño fue constante durante toda la mañana, con flores en una mano y una bolsa azul con arena en la otra, señal que según Udrisar, significa que la ciudadanía se va concienciando de la importancia de la lucha contra el mosquito. Ya tiene la idea del por qué le entregamos esta bolsa con tierra y aceptan y se sienten contentos de que los personales, los funcionarios del ministerio estemos al tanto de ello y dejando como siempre las recomendaciones. Paraguay registró hasta agosto 305 casos de dengue confirmados, aunque oficialmente no existen brotes activos de la enfermedad en el país, pero sí hay un centenar de notificaciones semanales de posibles casos en cuadros de fiebre, según el Ministerio de Salud Pública. Paraguay registró en 2016 un total de 2.542 casos confirmados y 16 muertes por dengue.